Hola, imagínate abrir una cuenta de oros desde tu celular para recibir y enviar dinero fácil. Interesante, ¿cierto? Ahora piensa que esta cuenta no tuviera monto de apertura ni cuota de manejo. Más interesante, ¿verdad? Por último, supone que con esta cuenta puedes hacer retiros sin costo en cajeros automáticos y corresponsales bancarios. Súper interesante, sin dudarlo. Bueno, pues así es Movicuenta, la cuenta de ahorros digital del Banco Agrario. Hoy te voy a enseñar cómo abrirla. Lo primero es que debes tener un celular inteligente con conexión a Internet. Descarga gratis Banco Agrario App desde Google Play si tu celular es Android o App Store si tu celular es iPhone. Luego ingresa a Banco Agrario App y en el menú superior izquierdo oprime la opción Movicuenta. Encontrarás las características y beneficios de esta cuenta de ahorros digital. Léelas y oprime la opción Abrir tu Movicuenta aquí. Ten tu cédula a la mano. Ingresa tipo y número de documento y fecha de expedición. Luego acepta la autorización de tratamiento de datos personales. Encontrarás tus datos personales y deberás ingresar la fecha de nacimiento, día, mes y año. Después acepta los términos y condiciones de la Movicuenta y luego oprime Siguiente. Responde correctamente las preguntas de seguridad y nuevamente haz clic en Siguiente. Crea tu usuario y contraseña. Luego confírmala. Después ingresa tu número de celular, correo electrónico y dirección física. Posteriormente acepta los términos y condiciones de la banca virtual. A tu celular llegará un mensaje de texto con un código de verificación. Ingresalo y haz clic en Verificar. Verás un resumen de toda la información que ingresaste y un mensaje de confirmación. A tu correo electrónico también llegarán estos datos. ¡Y listo! Ya tienes tu Movicuenta. Comienza a manejar tu dinero desde tu celular. Si tienes dudas sobre el manejo de tu Movicuenta o de Banco Agrario App, comunícate con la línea nacional contacto Banco Agrario 018000 915000. En el Banco Agrario evolucionamos para que puedas hacer tus pagos, consultas y transferencias a través de nuestros canales digitales. Conócelos en www.bancoagrario.gov.co